Ahorita pregunto Ahorita pregunto Y bueno, hay varios conferencistas Fotografía, es un conferencista, es Marco Lozoya De radio, tenemos a Ana Isabel Méndez Ortiz Y Carlos Tapia, publicidad Toño Rotuno, el cine Son de los participantes de los conferencistas que estarán aquí en este lugar En la Facultad de Derecho, impartiendo los talleres simultáneos Ahorita a la una y media de la tarde a todos A veces que les decimos en unos momentos más Se está preparando el evento en grande aquí en esta facultad Ya están celebrando donde va a haber baile Donde va a haber una conferencia aquí en este lugar Los invitamos para que se queden con nosotros Amigos de Periódico del 5 Estaremos transmitiendo totalmente en vivo Ya en unos breves minutos estaremos por ahí con Carlos Tapia Transmitiéndole totalmente en vivo Su conferencia de publicidad Para que disfruten Y que aprendamos y conozcamos un poco más De lo que es la publicidad a través de los medios de comunicación A través de las redes digitales Y bueno, aquí estamos ya en este lugar Se está preparando todo Ya las chicas están preparando todo lo que es Para el evento en este lugar Es que los invitamos con nosotros Queden sus amigos de Periódico del 5 Estaremos transmitiéndole totalmente en vivo A toda la comunidad Que siempre se pone en contacto con nosotros Estaremos transmitiendo simultáneamente A través de los próximos minutos A través de las próximas horas En los diferentes talleres Ahorita estaremos con el taller de publicidad Con Carlos Tapia Así es que los invitamos Ya saben, sus amigos de Periódico del 5 Ya estamos en este lugar bien Se está todo acomodando aquí en este lugar Para que se haga una gran fiesta Una gran fiesta que se les estará celebrando aquí Ya saben, es la mejor Es la mejor en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales La mejor porque aquí Aquí hemos pasado muchos momentos muy bonitos en esta facultad Así es que los invitamos A que compartan la transmisión en unos momentos más Estaremos totalmente en vivo en el taller de Carlos Tapia De publicidad Para que todos la disfruten Y que aprendamos y les decía un poquito más De lo que es la publicidad Recuerden, vamos a aportar un poquito la transmisión Y ahorita regresamos Ahorita regresamos de nuevo Para impartirles un poquito de lo que es el taller Estamos en el Auditorio Bartolo Pablo Rodríguez Aquí nos vamos a estar transmitiendo en vivo Vivos de Periódico del 5 Así es que ya saben Quédense con nosotros No se vayan Y estaremos con ustedes Llevándole lo mejor de lo mejor Aquí en este lugar Gracias 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 Gracias.